Todos aquellos que se esfuerzan llegan lejos. Eres la fuerza comercial de Colfondos. Representas lo mejor de nosotros. Sensibilidad por el cliente. Haces las cosas simples para él y le pones sentido común a tu trabajo. Llevas el ADN de Colfondos en tu ser. Entregas todo por tu cliente. Por eso cada año premiamos a los mejores, a nuestros convencionistas Colfondos. Roma, Miami, Cancún, Cartagena, Lisboa, Punta Cana, México. El mundo está a tu alcance. Y en el 2020 un nuevo destino. Río 2020 te espera. No te lo puedes perder. Convención Río 2020. Vive Colfondos con todo tu ser. Río 2020. Río 2020. Vigero. Río 2020. Río 2020. Gracias por ver el video.